Soy Hacker Fiscalía, Richard Maog Riaño Botina. Hoy estoy aquí en el Palacio de las Naciones Unidas. Aquí se reúnen los presidentes del mundo para hablar obviamente sobre temas importantes en los países. Tuve el honor de estar aquí y hablar con personas muy importantes desde la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para mí es, vuelvo y digo, un honor porque tal vez muchas víctimas quisieran estar acá, muchas víctimas. Pero ya que descubrí la infiltración paramilitar en el Estado, en la Fiscalía, en la Policía, en el Ejército, en el DAS, en el INPEC, en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso, es el momento de decirle al mundo cómo esta infiltración permeó todas las instancias del poder, a tal punto que hubo una gran violación de derechos humanos, muchas muertes, miles de muertes, desaparecidos, de desaparición forzada. Esto tiene que cambiar y por esta razón yo invito a todas las personas a que tengan esa esperanza, esperanza en la justicia internacional. Es posible. Desde aquí me he dado cuenta que sí es posible que exista justicia, que la impunidad por fin se acabe. Ya durante esos días he hablado con diferentes mecanismos de defensa de los derechos humanos, con diferentes oficinas y países, lo cual tendrá un gran impacto para la democracia, un gran impacto para la paz, para la convivencia y obviamente un impacto para la justicia en Colombia que nos hace tanta, tanta falta. Y pues nuevamente me siento realmente con honor de estar acá en el Palacio de las Naciones Unidas, aquí en Ginebra, en Suiza. Aquí se reúnen los presidentes, como ya les había comentado, y es importante que este espacio también sea un espacio donde se dé la posibilidad para que las personas puedan, digamos, contar lo que está pasando en Colombia. Así me sucedió, así me sucedió. Hay muchas cosas para contar y ya he contado muchas cosas a los gobiernos y al alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas. Pienso que va a haber cambios positivos, no les adelanto nada en concreto, por seguridad y por privacidad, pero la respuesta ha sido increíble. La respuesta ha sido increíble y pues va a existir también, pues en este momento yo sugiero y pienso que el alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas se va a pronunciar, Michelle Bachelet, en el caso de Julian Assange. Es algo muy importante que tiene que pasar. Así que, pues, gracias a todos por su audiencia y por la esperanza. A las personas que también han donado para que eso sea posible, pues aquí están los resultados. Así que esperemos muy buenas noticias muy pronto, tanto de la Corte Penal Internacional como de las Naciones Unidas. Muchas gracias.